Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día sábado y con él concluye también esta sexta semana de la Pascua. ¿Y cómo concluye precisamente esta semana? Precisamente con el pedir. Jesús nos enseña a pedir, pedir todo en su nombre. Es decir, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahora, ¿cierto? Muchas veces nos cuesta pedirle a Dios directamente. Nos cuesta, ¿cierto? Encontrar las palabras justas para hacer nuestra oración. Pero Jesús nos ha enseñado, en primer lugar, cuando oren, digan, nos enseña el Padre nuestro. Y ahora nos dice, todo lo que piden en mi nombre, él lo concederá. Es decir, debemos pedir en el nombre de Jesucristo. Jesús, ¿cierto? No nos abandona, ya lo hemos escuchado esta semana, no nos deja solos, envía el Espíritu Santo, vendrá, ¿cierto? Ya en la próxima fiesta de Pentecostés. Y ahora dice que mientras todo esto sucede, mientras no le veamos, pidamos todo en su nombre. ¿Para qué? Para ser felices. No podemos pedir, ¿cierto? Lo que queremos. Ya lo hemos dicho muchas veces. Porque a veces lo que queremos nos termina alejando de Dios. Tenemos que pedir, en el nombre de Jesucristo, lo que necesitamos para poder ser felices. Para poder hacer felices a los demás. Para que los demás también sientan la tranquilidad del corazón que veíamos el día de ayer. Esa mujer, ¿cierto? Que está por parir y que está preocupada. Pero que esa preocupación se transforma en alegría cuando ve a su hijo y lo ponen en su pecho. Que ojalá nosotros también podamos así acercarnos a la oración. Esa oración confiada y permanente que debemos hacer en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude sobre todo a aprender a pedir. Y sobre todo a acercarnos en esta conversación de fe que debemos tener con el Señor día a día. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.